Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Aceite de coco para los dientes! Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero compartir con ustedes una información que me toca de cerca, porque hace unos meses estuve al dentista, voy frecuentemente para una limpieza y demás. El dentista me recomendó que utilizara un enjuague bucal hecho de una sustancia que se llama clorexidina, me da trabajo conocerla si estaba mirando clorexidina. Esa es la sustancia más común que recomiendan todos los dentistas en todo el planeta, de hecho es la sustancia aprobada por la Organización Mundial de la Salud, clorexidina. Pero estas sustancias que se usan como enjuague bucal, pues tiene sus problemas. Entonces cuando salí del dentista, que salí con mi frasco de clorexidina, se lo enseño por aquí de una versión más potente que usan los dentistas, ¿no? Me quedé con la curiosidad de ¿Qué será la clorexidina esta? El dentista pues me dice, es muy buena porque reduce la inflamación, mata las bacterias, reduce la placa y digo, bueno pues debe ser bueno, pero cuando estoy buscando en internet para ver los efectos de la clorexidina, pues me di cuenta que mancha los dientes, que puede ser tóxica, que hay personas que tienen lo que llaman un shock anafiláctico, que quiere decir que básicamente que se mueren por una reacción alérgica a la clorexidina y yo dije, esto no me parece una cosa tan buena ¿no? Entonces me recordé de que había leído unos estudios sobre los beneficios del aceite de coco en los dientes y voy un momentito a la pizarra para explicárselo, porque eso me llevó al tema de yo usar aceite de coco para mis dientes y después les cuento lo que pasó. Voy un momentito a la pizarra, fíjense. Hay unos estudios que reflejaron, por ejemplo este estudio que se llama en español sería, evaluación comparativa de la eficacia antiplaca, antiplaca de los dientes, del aceite de coco contra un placebo. Un placebo es algo que no es verdad, es algo como cuando ponen una cápsula y le echan azúcar y prueban a ver si esa azúcar tiene los efectos de un medicamento para poder comparar si el medicamento realmente tiene un efecto, lo comparan con algo que contiene azúcar por ejemplo. O sea el azúcar sería el placebo ¿no? Así que este estudio básicamente que lo hizo el doctor Naguilia y se publicó reciente en el 2017, ese estudio hicieron una comparación con 40 estudiantes a dentistas, estudiantes a dentistas, dividieron en 2 grupos de 20. 20 de ellos le pidieron que por 7 días se enjuagaran la boca por 10 minutos con aceite de coco y a los otros 20 que no se enjuagaran la boca con aceite de coco y a cada uno les midieron el nivel de inflamación en la encía y la cantidad de placa que tenían. Lo que encontronon fue maravilloso porque después de solamente 10 días, 7 días usando 10 minutos por día, el grupo que usaba el aceite de coco había reducido la placa creada por bacterias en la encía en un 40%, en solamente 7 días. Luego vi otro estudio que habla de los efectos del aceite de coco sobre la placa en la boca, en los dientes que tiene que ver con la gengibitis. Gengibitis es una inflamación de las encías y es una de las etapas más difíciles. Por ejemplo las personas que tienen diabetes muchas veces tienen gengibitis, esa infección en las encías mantiene los niveles de glucosa está alto porque es infección y eso mismo hace que la persona luego no pueda adelgazar, tiene eso todo desinflamado y los niveles de glucosa están más altos de la cuenta. Este estudio lo hicieron con 60 personas y demostró que definitivamente el aceite de coco funciona mejor que la clorexidina. Es interesante porque yo me puse a hacerlo y lo hice por 5 o 6 semanas antes de regresar al dentista y el dentista creyó que la mejoría que yo había tenido era por un frasco de clorexidina que él me había vendido, que yo después de buscar bien qué cosa era, no lo quise hacer y me puse a hacer mi aceite de coco. El aceite de coco definitivamente es milagroso, tiene un alto contenido de ácido láurico se llama. Este aceite de coco no solamente es antibacterial como la clorexidina, también es antifungal, quiere decir que también mata los hongos que residen en la boca. Así que si uno quiere tener unos buenos dientes, una buena encía sin inflamación, les recomiendo 10 minutitos de enjuagar su boca todos los días con aceite de coco hace milagros y eso se los comento, porque la verdad siempre triunfa.